Bueno Lluviteras, mientras que sigo coloreando os voy a contar un dice Desde ya os digo que soy pésima contando chistes Uy chicos, mirad lo que ha pasado Madre mía, ¿y eso qué fue? Me ha dicho No, pero ponte en la mesa, no te pongas en la cama A ver si lo vas a manchar Y yo, ¿cómo voy a manchar la cama aquí? Y las manos, ¿y esto? ¿Y esto crees que es? Ahora voy a quitarme este gusto Pero bueno, lo de las manos me da igual Pero esto, oh my god Ya os decía yo que me estaba quedando dormida Pues se ve que me he dejado, no, se ve no Que me he dejado el retulador abierto Lluviteros, la lavadora acaba de terminar Vamos a ello Lluviteros, hola hola Bienvenidos un día más a nuestro canal Para los que no me conocéis Yo soy Julia, alias La... Lluvitero A ver, este vídeo ha sido improvisado Esperad chicos, que mi ete está haciendo caquito ¿Has terminado ya? A ver, este vídeo ha sido improvisado A última hora se me ocurría decir Au, pues lo podemos grabar para nuestro canal de Youtube Y es lo siguiente Yo para TikTok Julián Miro García Se me había ocurrido personalizar esta chaqueta Esta chaqueta que veis aquí Personalizarla Entonces he pensado en que estaría guay grabarlo para nuestro canal Grabarme como la voy coloreando Porque yo pensaba que esto lo terminaría en dos horas Y ya llevo cuatro horas coloreando Y solamente llevo este trozo Este trozo que ves aquí En cuatro horas O sea que me voy a pegar por lo menos dos días a ratitos Entonces lo que voy a hacer es ir grabándome Conforme la voy coloreando Después Veremos el resultado Después Me la pondré Porque me está encantando Como queda Me la pondré para salir un poquito fuera ¿No? Y presumir de chaqueta personalizada Y después La vamos a meter a la lavadora Y vamos a saber Si la chaqueta Me ha merecido la pena En tantas horas dibujándola O no me ha merecido la pena Y la tenemos que tirar a la basura Espero que No la tenga que tirar Porque si la tengo que tirar chicos A ver Es que me mola Pero obviamente Si personalizas una chaqueta Obviamente la chaqueta Te la puedes poner una vez Y la metes en el armario Pero si te la pones dos o tres veces Hay que lavarla Porque los sobatitos Muy bien Vamos a seguir coloreándola La vamos a poner Súper guay La vamos a tunear Más de lo que está Y veremos a ver qué pasa ¿Vamos a ello? Pues ahora sí que sí ¡Dentro vídeo! ¡Ay no! Perdón Perdón Antes de Antes de comenzar a grabar Lo que vamos a grabar ahora Os voy a poner El trocito del TikTok Que yo tenía subido Para que veáis un poco De cómo ha empezado Este vídeo ¿De acuerdo? Pues vemos el vídeo Y sí que sí Continuamos con el vídeo Esta chaqueta lleva conmigo ya unos tres años Tres años o así La vi en el armario Se me ocurrió personalizarla Y después de grabar el TikTok Se me ocurrió grabarla Para nuestro canal de YouTube Entonces pues vamos un poquito retrasados Porque ya llevo un trozo pintado Pero bueno Como queda un montón Pues nos vamos al lío Dentro vídeo Dentro vídeo Estoy tuneando un autobús Lo estoy pintando Verde Amarillo Y azul Y azul De todos los colores De todos los colores Chicos Chicos no sé vosotros Pero yo desde que Tengo uso de razón Cada vez que coloreaba un dibujo Y eran como personas Siempre le pintaba la cara naranja O sea que le estoy pintando la cara naranja A la muñequita Bueno Creo que estas dos son enfermeras Por la forma de la bata Y en finita De que son Enfermeras La canción Me da una depresión Parú No veo Parú Que no me dejan ver Parú Que estoy coloreando Bueno Yuviteros Pues he estado aquí Coloreando un poquito Ahora me toca ir a cenar O sea que Tengo que parar de colorear Cuando cene Me pongo mi pijamita Me pongo a gustito Y sigo coloreando Un ratito más Fijaros Casi Esperad Que ponga esto aquí A ver Por lo menos Ya casi Toda esta parte La tenemos Terminada Voy a cenar Que tengo mucha hambre Me pongo mi pijamita Me pongo a gustito Y continuamos Con esta maravillosa Personalización De mi chaqueta De hace 3 años Ya he terminado De cenar Me he luchado Me he puesto Mi pijamita He estado viendo Un poquito La isla de las tentaciones Y ahora Me voy a poner A colorear Un poquito Yo creo que Estaré sobre A lo mejor Voy a estar Una horita O cosas así Coloreando Y ya me voy a dormir Porque Frank también Tiene que dormir Y como veis Estoy aquí en la habitación Vamos a intentar A ver si Para mañana Puedo tener Ya la chaqueta Totalmente Terminada Que no lo creo No lo creo Que la vaya a tener Para mañana Para eso Me tendría que pegar Toda la noche Coloreando Y obviamente Estoy cansada Tengo sueño Solamente espero Que cuando la metamos A la lavadora Salga bien Porque como salga Para tirar Madre mía Me voy a tirar De los pelos Después de tantas horas Que me voy a pegar aquí Coloreando Pero un montón Ya hemos terminado La primera parte Completa Ya la tenemos Completa Ahora nos vamos A por toda Esta parte Que es la parte De atrás Que bueno Por aquí ya tengo Lo pintado un poquito Pues ahora empezamos Toda Esta Parte Bueno Lluviteros Ya sé que sí Que me ha venido Por esta noche He pintado Todo esto Y me ha venido Una buena dormida Pero no puedo más O sea Es que ya no sé Ni lo que estoy pintando Ni nada Así que chicos Mañana será Otro día Continuaremos Pintando Y a ver si terminamos Prontito Para ver el resultado Seguimos Bueno Lluviteros Vamos a poner El segundo día Coloreando La chaqueta Aún me queda Muchísimo Muchísimo Por colorear Bueno Lluviteros Mientras que sigo Coloreando Os voy a contar Un chiste Desde ya Os digo Que soy pésima Contando chistes Este chiste Siempre me lo contaba Mi hermano Yo siempre que lo contaba Me moría de la risa Y es el siguiente Está Jaimito Con su papá Y le dice Papá papá ¿Cuándo se van a acabar Las conguitos? Y el padre le dice Pues cuando se muera La cabra Vale Para los que no Lo habéis pillado Para cuando se muera La cabra Es porque Jaimito Se estaba comiendo La polita De caca De la cabra Y por eso Se decía Conguitos Venga Os voy a contar Otro Esto es una niña Que le pide a su mamá Una muñeca Para los reyes Y la mamá Pues no tiene mucho dinero Para la muñeca Pero como sabe Que a su niña Le hace ilusión Pues le compra Una muñeca Pues llega el día de reyes Y le entrega la muñeca Y la niña Súper súper feliz Comienza Esta es mi muñeca Esta es mi muñeca Y le arranca un brazo La madre a ver Que le arranca el brazo La muñeca Pero niña ¿Qué hacen con la muñeca? Y le dice Esta es mi muñeca No esta muñeca Yo hago con mi muñeca Lo que a mí me dé la gana Bueno Pues la niña sigue jugando Y le arranca el brazo La madre a ver Pero niña ¿Qué haces con la muñeca? Y la niña otra vez Mamá Esta es mi muñeca Yo hago con mi muñeca Lo que a mí me dé la gana Bueno La madre la deja Y la niña sigue Y le arranca el brazo Y la madre dice Y la niña otra vez Esta es mi muñeca Que hago yo con mi muñeca Lo que a mí me dé la gana Y la niña sigue jugando Y le arranca el brazo Vale Y ahora sería Cuando uno de vosotros Me tenéis que decir ¿Pero cuántos brazos Tiene la muñeca? Y yo le digo Este es mi chiste No vuestro chiste Y yo cuento mi chiste Como a mí me dé la gana Ven, cuéntame un chiste Venga, va ¿Chiste? Sí ¿Por qué los de Lepe Meten las vacas en la nevera? ¿Por qué los de Lepe Meten las vacas en la nevera? Para que estén más frías ¿Para qué? Para que la leche esté fría ¿Cómo metéis Ocho agujeros en uno? Pues muy fácil Cogeis una flauta Y os la metéis por el culo Vale, vamos a dejar ya de chiste Chicos Me voy a poner a colorear Porque si no No voy a poder Terminar Bueno, lluviteros Pues ya tenemos Un poquito más pintado Mirad Ya tenemos mucho más Llevo ya aquí Pues desde que he comentado A colorear aquí Ahora pasamos ya Una hora Y diréis Pero Julia ¿Cómo te cuesta tanto? A ver chicos Porque como hay mucho Tienes que ir haciendo la línea Luego los reguladores Que tengo Que digamos No son muy buenos Y tienes que ir Con mucho cuidado Porque se expanden Como veis por aquí Es una tontería Entonces lo que voy a hacer Ya es terminarla Y una vez que la tenga terminada Os voy a enseñar el resultado Y ya continuamos con el tema De la lavadora Y todas esas cositas Porque es que no me sirve de nada Seguir grabando Mientras que la voy coloreando Entonces yo me voy a poner cómoda Me voy a poner a ver Gran hermano Y mientras voy a intentar Colorear todo lo posible Para intentar terminarla Ya lo antes posible Mirad Que bonita está quedando Y ya chicos La próxima vez Que me vuelvo a grabar Es para mostraros El resultado Bueno Yubiteros Después de 5 días Y aproximadamente 20 horas de trabajo Tengo la chaqueta Personalizada La verdad que me encanta Como ha quedado Queda súper chula A ver Vamos a poner No me digáis Que no ha quedado guay Me super encanta Ay chicos Me da mucha penita Meter la lavadora Pero ese es el reto Que yo me había puesto Y tenemos que meterla A la lavadora Vámonos ahí Vámonos a meterla Bueno Yubiteros Hora de meterla A lavar La vamos a meter En un lavado corto De 15 minutitos Vamos a ver Que tal sale la chaqueta Por favor Que salga bien Adiós 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 nada más, pues bueno tampoco ha quedado tan mal, ¿no? bueno todo es cuestión de ir y comprar estos mismos colores o sea, distintos colores, pero lo que es de la misma marca y terminar de colorearla, ¿qué os parece? bueno, lluviteros pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy de la personalización de mi chaqueta, bueno la medio, porque vamos si os ha gustado este vídeo dadle a like si no os ha gustado, pues dedito abajo pero sobre todo recuerda, suscríbete y conviértete en un lluvitero o una lluviterá recuerda también activar la campanita para ser el primero, la primera en el interacto de todo el contenido que hay aquí en nuestro canal de Youtube la lluviterá que os quiero muchísimo, gracias por estar un día más aquí conmigo, como siempre digo colorín colorado este vídeo se ha acabado adiós mua